Atención este es un vídeo de humor, si algún padre se siente ofendido no me agosto responsable, tan solo es un vídeo de humor. Nada más. Este vídeo participa en torneos loquendo 08. Hola a todos, antes de empezar el vídeo, quiero aclarar una cosa respecto a mi anterior vídeo. Cuando digo que hace una mala imitación de blanco por lo visto me equivoqué, porque imita al lejero. Una vez aclarado empecemos. Esta vez vengo a hablar sobre los padres, concretamente de las subespecies que hay. Si, algunos padres se dividen en subespecies, es lo raro. Hay varias y variadas, así que pondré unos pocos. Empezamos por la madre gritona, si, esa que en vez de hablar grita de tal manera que podría superar los decibelios de un avión fácilmente. Bueno, yo creo que habría que usar tapones, aunque dudo que funcione bien. Pienso que ésta quería ser algún tipo de cantante o algo por el estilo, menos mal que no lo es, porque si no, la industria estaría condenada, más de lo que ésta. Tienes el riesgo de que te quedas sordo, muuuuui sordo. Y no pongo ejemplos, no quiero quedarme sordo. Ahora pasaremos a la... ¿Qué coño ha pasado? Espero que sea puntual. En fin, sigamos. Como iba diciendo, pasamos al padre o madre tipo discurso político, aunque se da más en los padres. Tal y como se supone, agresiones físicas u orejeras no tendrás, pero a cambio tendrás unos dolores de cabeza que mejor pegarte un tiro. Aparte, siempre te dan el mismo discurso, he aquí un ejemplo. Vamos a ver niño, los jóvenes como tú siempre estáis haciendo lo que queréis, nunca miráis por los demás, estáis faltos de respeto. Y así siempre, siempre siempre. Originalidad igual cero. No me imagino a mi padre siendo presidente de algo, me da miedo de pensar. Bueno, dejemos esto y pasemos a un tipo de padre que es bastante especial. Tengo al padre Malauva personificada. Ya sabéis, los que golpeo y luego hablo. Estos tíos son de los que luego invulcan a sus hijos que es mejor conseguir todo por la fuerza. Normal, no tienen cerebro. No suelen hablar, solo duplen. Y luego salen esos hijos retrasados mentales, que se convertirán en... Ja 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 ja, que más quisieran ellos. Jamás se convertirán en nada. Bueno, creo que hablaré de un tipo más, y este será el último. Es del ausente. Sí, es alguien que se supone que es tu padre o madre, pero nunca sabes nada de ellos. Ni quiénes son, cómo son, qué hacen, etc. Son como fantasmas, que nunca los ves, y siempre te cuidan familiares y siempre serán los abuelos o algún tío o yo que sé. No es de extrañar que uno se haga la pregunta que si es adoptado. Bueno, creo que con esto he terminado. Así que nos vemos. Me cago en la puta, ahora no voy a poder despedirme. Y nos vemos.